...en el que vivimos. Es por eso que debemos cuidarlo. ¡Hola! Soy Cot. Y yo, Tita. Y estamos aquí para que juntos aprendamos sobre el buen uso del agua, el alcantarillado y el cuidado del medio ambiente. ¿Empezamos? ¿Sabes de dónde viene el agua que chorrea por el grifo que tienes en tu casa? ¿Y sabes por dónde se va el agua una vez que lo utilizas? Cuando lueve, el agua que cae de las nubes baja por las montañas, formando lagos, ríos y mares. Y cuando sale el sol, el calor que se produce provoca la evaporación del agua de los ríos, lagos y mares. Esta agua evaporada se enfría en las alturas y forma nubes, de las que proviene el agua en forma de lluvia, nieve o granizo, que nuevamente formará lagos, ríos o mares. Esto se repite todos los días y se llama ciclo del agua. Para que el agua llegue limpia y potable a tu casa y puedas utilizarla sin peligro para tu salud, se sigue un largo proceso. ¡Veamos qué se hace! El agua que proviene de los deshielos, ríos o de las fuentes subterráneas es almacenada en una represa. Esta agua es enviada a la planta de potabilización, donde es sometida al proceso de floculación, que es un tratamiento para separar las impurezas del agua en forma de grumos. Luego viene la sedimentación, que es la etapa de asentamiento de todas las impurezas del agua. Después, el agua es filtrada a través de grava y arena. Finalmente, el proceso de desinfección, donde se agrega el cloro para eliminar virus y bacterias y asegurar la potabilidad del agua. Con este proceso, el agua totalmente potable ya está lista para el consumo humano y sin peligro para tu salud. Entonces, es almacenada en estanques herméticamente cerrados, para luego ser distribuida a toda la población. Para ser distribuida, es necesario utilizar un gran sistema de redes de tuberías, para que el agua llegue a cada vivienda. El agua es esencial para la vida de los seres humanos, animales y plantas. Sin agua, nada existiría. Se hacen grandes inversiones, para que el agua potable llegue a cada vivienda. Y por eso los usuarios deben pagar este servicio. Hay muchas formas de cuidar y ahorrar el agua. Ahora aprendamos sobre el buen uso del agua en nuestras casas. Uno. Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso con agua. Evita dejar la pila chorreando. Dos. Para lavar los platos, utiliza un recipiente con agua. Y no dejes el grifo abierto. Tres. Cuando laves ropa, jabónala en la lavandería llena de agua. Y enjuágala de la misma manera. Cuatro. Si lavas tu auto, utiliza un balde. Si lo haces con manguera, derrocharás agua innecesariamente. Cinco. Trata siempre de rehusar el agua. Por ejemplo, la que has utilizado en el lavado de ropa, también sirve para limpiar tu patio, tu acera o la calle. Seis. Al cerrar los grifos, comprueba que no estén goteando y verifica que los accesorios del tanque del inodoro estén funcionando correctamente. En ambos casos, estas pequeñas pérdidas pueden ser grandes en el mes. Y lo más importante, recuerda que siempre que cuidas el agua, estás cuidando el medio ambiente y tu economía. Ahora que ya sabemos de dónde viene el agua, cómo se potabiliza y el buen uso que debemos darle, vamos a ver qué se hace con el agua que hemos utilizado. El agua que consumes en tu casa se la conduce a una red de alcantarillado, que es un sistema de tuberías que está debajo de las calles, por el que se llevan las aguas hervidas, hasta llegar a una planta de tratamiento, donde luego las aguas son echadas sin peligro de contaminación. Para no contaminar el medio ambiente y así evitar enfermedades, ahora aprendamos el buen uso del alcantarillado. 1. No eches papel, ni pañales, ni paños higiénicos al inodoro. 2. Después de que utilices el inodoro, echa agua para dejarlo limpio. Recuerda que vendrá otra persona que necesitará utilizarlo. 3. Retira los cabellos que han caído a lavamanos después de peinarte, ya que estos podrían tapar las tuberías. 4. Cuando laves los platos, primero limpia todos los restos de comida y bótalos en el basurero. El agua que hayas utilizado, pásala por un colador, para retener la basura que pudo haberse quedado. Así, evitarás que se tapen las cañerías. 5. Echa agua caliente por lo menos dos veces al mes. Esto ayudará a disolver la grasa de la tubería. 6. Conserva las tapas del alcantarillado de tu casa con rejillas y en buen estado. El medio ambiente es el lugar en el que vivimos, trabajamos o jugamos, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y las personas. 6. Pero no basta hacer un buen uso del agua y el alcantarillado para cuidar el medio ambiente. 7. También es importante no botar basura en las calles, los ríos y las quebradas. 7. La basura es un gran problema, ya que acumulada en grandes cantidades puede afectar la calidad del aire, el agua, el suelo y las tierras de cultivos, y por tanto, afectar nuestra vida, la de los animales y las plantas. 8. ¿Te das cuenta del grave problema? 9. Ahora veamos qué podemos hacer con la basura de nuestras casas para contribuir a la preservación del medio ambiente. 1. Es importante separar la basura, enorgánica e inorgánica. La basura orgánica son cáscaras de frutas, verduras y restos de comida. Estas puedes enterrarlas en tu patio y al cabo de un tiempo tendrás abono para tus plantas. La basura inorgánica son restos de minerales y productos sintéticos. Algunos objetos se pueden reutilizar antes de que vayan a parar a la basura. Las cajas, frascos o latas pueden usarse como recipientes o para guardar cosas. 2. Donar o regalar la ropa, electrodomésticos, muebles u otros objetos que ya no utilices. 3. La basura de la casa debe tener un lugar adecuado y estar tapada. Lo más importante es que no dejes tu basura en la calle. 4. Solo sácala para botarla cuando pase el camión de basura o llévala al lugar establecido por tu comunidad. Así evitamos que los animales deshagan la basura y contaminen tu barrio. 4. Cuando estés en la calle y tengas basura en tus manos, no la botes en cualquier lugar. 5. Busca un basurero y si no hay alguno, guárdala para botarla en el basurero de tu casa. 5. Si cada día cuidamos y ahorramos el agua, usamos bien el alcantarillado y ponemos la basura en su lugar, contribuimos a cuidar el medio ambiente donde vivimos y así todos mejoramos nuestra calidad de vida. 6. Todos vivimos en este planeta. Trabajemos unidos en su cuidado y conservación. 6. Todos vivimos en este planeta.